La Catedral del Motocross en nuestro país, el circuito de Cerro Negro en Talavera de la Reina, fue el escenario de la quinta cita de la temporada del Campeonato de España de Motocross. Hasta aquí José Antonio Butrón llegó como líder de la General en Elite MX1, eso sí, con Ander Valentín a 7 puntos y Carlos Campano a 15 en la General. Y todo con la presencia de cerca de 3.500 espectadores con las correspondientes medidas de seguridad para disfrutar del espectáculo del Campeonato de España de Motocross. Hola, buenos días, estamos en Talavera de la Reina, la Catedral del Motocross. Y bueno, es un circuito para ver, para el público bastante espectacular y para el piloto también es muy bonito y se puede disfrutar. La verdad que tiene bastante desnivel el circuito y con bastantes cambios de rasante y bueno, tiene zonas muy bonitas como las tres mesetas seguidas de la recta, las típicas tres mesetas que todo el mundo conoce. Y la verdad que es un circuito que se puede disfrutar mucho encima de la moto. Bueno, pues un circuito de motocross clásico, digamos, al antiguo de usanza con todo el trazado muy natural sobre lo que está marcado en la montaña y aquí hemos hecho muchas carreras y salen siempre unas carreras preciosas, sí. Para mí la parte más difícil es las subidas y las bajadas, ya que cuando vas cansado es mucho más complicado frenar, acelerar, los baches. Se le llama la cátedra del motocross porque, bueno, durante muchos años ha sido uno de los circuitos que ha representado el motocross en España. El sábado las mangas de clasificación tuvieron como protagonistas tanto a Carlos Campano en la categoría de élite MX1 como al dominador absoluto de MX2, Rubén Fernández. El de Honda continúa intratable esta temporada a la espera del inicio del Mundial. Hola, soy Carlos Campano, os espero en Moto Avenue para que podáis seguir el campeonato de España motocross. En MX125, Adrián Moné se llevó la victoria en la primera manga que se disputó un día antes, el sábado. Ya el domingo, Lucas Koenen confirmó su buena entrada en el campeonato de España hace dos semanas en Calatayud, aunque esta vez con una victoria. Al final, el de Kawasaki subió a lo más alto del podio con Moné y Casermakers en la segunda y tercera posición. Y es que Moné, así, es líder de la clasificación general. En la Yamaha IZ125 Blue Crew Cup venció Víctor Puig de nuevo. Nadie ha conseguido ganarle este año 2021. En el podio estuvieron con él César de la Casa y Mauro Osinalde. En MX2, nadie puede con Rubén Fernández. El de Honda llegaba esta temporada a última hora y sin pretensión alguna para la temporada, a la espera del inicio del Mundial. Y, sin embargo, es el referente claro de la categoría con pie firme hacia el título de MX2. Este fin de semana, Fernández completó otro doblete. En la primera manga tuvo que remontar en los primeros compases y, por detrás, Maxim Sarlieri y Samuel Nilsson completaron la segunda y tercera plaza tras una lucha intensa con Eric Tomás, Alex Gamboa y Mario Lucas. En la segunda manga, nadie superó a Fernández con la directa apuesta para la placa líder de 24 MX por detrás, Gamboa se iba al suelo en otra lucha con Scherlier. Yago Martínez remontó hasta la segunda plaza y Scherlier acabó tercero. Precisamente, Scherlieri y Fernández se llevaron los respectivos whole shot red Michelin. Rubén Fernández, Maxim Scherlieri y Yago Martínez subieron al podio en Scratch. Otro fin de semana redondo. Este fin de semana conseguí un whole shot, lo cual es muy positivo para mí. Salimos más líderes del campeonato todavía y, desde luego, claro que intentaré correr el resto de las carreras del Nacional. Dependiendo de, sobre todo, la última, como sean las fechas con el tema del Mundial y todo, pues ya veremos qué pasa. Pero, bueno, fin de muy positivo, contento y, nada, después de tres carreras me tomaré un descansito ahora por Galicia. Para consultar todos los resultados solo tienes que escanear el código QR que te mostramos en pantalla a continuación. Y en la primera manga de la categoría de Elite MX1 mandó Carlos Campano. Solo Jorge Zaragoza pudo seguirle el ritmo, aunque en la distancia. José Antonio Butrón se iba al suelo por detrás y Ander Valentín se quedó solo para remontar y adelantar a Zaragoza casi sobre la línea de meta. Ya en la segunda manga, Zaragoza no dejó que le volviera a suceder lo mismo. Por eso se adelantó, para imprimir un ritmo rápido por delante desde los inicios de la carrera. Campano intentó seguirlo, pero tuvo que conformarse con la segunda posición. En esta manga, Butrón y Valentín perdieron puestos con varios problemas y Arcarón se sumó al pódium. Carlos Campano y Jorge Zaragoza se llevaron el Holeshot Red Michelin en la primera y en la segunda manga, respectivamente. Y el Yamaha Ushio Team, la Red Challenge NGK. El pódium scratch, por cierto, fue para Campano, Zaragoza y Arcarón. La verdad que ha sido un inicio complicado de año, pero yo sentía que estaba rápido, que era cuestión de que no fallara nada y ya recuperarme de la caída de la primera carrera. Y bueno, muy contento, he podido ganar la carrera. La segunda manga he hecho segundo, pero la verdad que Jorge iba muy rápido, Zaragoza. Y cuando he visto que había muchos jaleos me valía. He llegado a 15 puntos desde el primero, me voy muy cerca. Así que bueno, quedan dos carreras, estamos muy motivados y vamos por ello. Y ya sabes que puedes ver en directo todas las carreras del Campeonato de España de Motocross en streaming en el canal oficial de YouTube de la Real Federación Motociclista Española. Y si quieres conocer todos los resultados en detalle, escanea el código que te mostramos a continuación. La próxima prueba del Campeonato de España de Motocross será en Totana, en Murcia, el fin de semana del 15 y 16 de mayo. Allí se medirán las categorías más ligeras. Las categorías Élite volverán del 5 al 6 de junio en Motorland Aragón. Hasta entonces.